La unidad de tierras y reforma agraria que se encuentra ubicada en el sector Turunuma, entre una de sus competencias es la de la legalización de tierras, cuya importancia para el director provincial del MAGAP es bastante grande, ya que las personas desconocen que pueden convertir los lugares en donde viven o en donde trabajan en suyos. Es fundamental el hecho de que la gente pueda venir aquí, legalice sus tierras, ¿por qué? Porque uno tiene un patrimonio para sus hijos, puede construir su casa, las cosas y las mejoras que haga en su tierra le sirven para él, para su familia. Y lo otro que es tal vez menos poético, pero que es cierto, es que la gente que tiene la tierra le puede servir como una garantía en el banco para obtener un crédito. Entre algunos de los requisitos más importantes para la legalización de tierras, ya sea de personas jurídicas o naturales, está que la posesión del predio sea mínima de 5 años, que la actividad principal sea la agraria, que el predio no se encuentre dentro del patrimonio forestal, manglar, áreas y bosques protegidos por el Estado, que el predio no se encuentre en zona urbana y que habrá las adjudicaciones solicitadas por extranjeros, estos deberán estar legalmente erradicados en el país. Necesitamos saber si existe o no lo que son las escrituras, se tiene que solicitar a la unidad de tierras, hacer conocer, digamos así, un levantamiento planimétrico, un mapa. Salen nuestros técnicos de campo a comprobar si es que efectivamente ese levantamiento está bien realizado y eso se viene hacia aquí, se realiza un informe y se envía a la gerencia distrital en Cuenca. Actualmente el MAGAP se encuentra solicitando que los GATS municipales no cobren ningún monto a las personas que registran sus predios luego del proceso de legalización. Deben entender que no es que el campesino o el dueño de la tierra ha comprado una tierra y por eso el momento de registrarlo ante el registrador de la propiedad no debería cobrársele. Lo que estamos haciendo es cumpliendo con un derecho del Estado con la gente pobre y nos sorprende que tan solo son dos municipios de los 16 municipios de aquí que han aplicado ya esa resolución. La meta que la unidad de tierras en Loja tiene para este año, que está por fenecer, es el analizar 3.000 predios aproximadamente. Hasta el momento se tienen 2.700 providencias de adjudicación. El trámite demora de cuatro a seis meses. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.